R.O.D. Que tú crees y nos conocemos un poquito más. Baby, dime la que hay. Tú andas sola, ma. Quiero hacerte compañía. La noche está fría, ma. Quiero que seas mía. Pa' mí, pa' mí, solo para mí. Porque te ves 3D, HD. Súper demasiado, baby, te ves sexy. Me tienes a mí mal y no sé ni qué hacer. Solamente pienso en darte placer, girl. Me tienes mal ese flow. Tu caminar, tu glow. Baby, let's go. Quiero ganarte, conquistarte y conmigo llevarte. Baby, dime la que hay. Tú andas sola, ma. Quiero hacerte compañía. La noche está fría. Quiero que seas mía. Pa' mí, pa' mí, solo para mí. You're looking so right. You're looking so fine. I really wanna know you better, baby. Oh, oh, oh. I don't wanna see you alone. Oh, oh, oh. And I don't wanna be by myself. Oh, no. Oh, oh. You got me singing. Yeah. You got me chilling. Yeah. Oh, 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 oh. Oh, oh. Sola, ma. Ah, ah, ah. Quiero hacerte compañía. La noche está fría. Ah, 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 ah. Yo sé que te gustó, yo noté en tu mirada Ah, 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 cómo me ligabas Hey baby, ahora quiero ver qué me vas a decir Baby, dime la que hay, tú andas sola, ma Quiero hacerte compañía, la noche está fría Ah, 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 quiero que seas mía Pa' mí, pa' mí, solo para mí Baby, dime la que hay, tú andas sola, ma Quiero hacerte compañía, la noche está fría Ah, 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 quiero que seas mía Pa' mí, pa' mí, solo para mí R.O.D. R.O.D. Te manda, te manda nada